Bienvenido, hoy te contaremos sobre los 5 mejores programas que puedes usar para enviar tu señal de streaming al servidor y lo más relevante sobre ellos. Comenzaremos con OBS Studio. Este programa gratuito es de código abierto, lo que significa que lanzan su código al público para que los desarrolladores puedan mejorar el software. La configuración es muy sencilla y es compatible con Windows, Mac y Linux. Es de las más utilizadas para transmitir en distintas plataformas como Twitch, Youtube, Facebook Live, etc. Segundo, tenemos Trinlabs OBS. Este ha sido desarrollado a partir del código de OBS Studio, pero renovado y con una interfaz de usuario más cuidada y agradable. Es compatible con Windows y recientemente con Mac, aunque no así con Linux. Tiene la particularidad de que se auto configura para sacar el máximo rendimiento a los ajustes según las especificaciones del ordenador. Entre sus características encontramos las alertas personalizadas, widgets diseñados para incrementar la participación y monetización, chat integrado y un uso reducido de la CPU para proporcionar el mejor rendimiento. Es gratuito, pero tiene versión de pago. Seguimos con Vmix, compatible solo con Windows y de pago, pero muy profesional. Posee la capacidad de hacer streaming en simultáneo de hasta tres destinos diferentes. Esto puede incluir streaming en vivo a USA Streams, a Youtube y a Twitch de forma simultánea, si lo permite tu ancho de banda. Graba en vivo en HD en una amplia variedad de formatos y soporta captura virtual para streaming a software de terceros, como Skype, Google Med y Bielsi entre muchas más características. Le toca el turno a Bitlaster. Un programa que es tanto un codificador de software como un conmutador en vivo. Podrás mezclar video y audio de muchas fuentes diferentes, agregar imágenes y gráficos, hacer ajustes, agregar transiciones y más. Transmite en 4K y puedes hacerlo en varias plataformas. Es de pago, pero hay opciones para diversas necesidades de transmisión en vivo. Es compatible con Windows solamente. Esperamos haberte ayudado para tomar la decisión que mejor se adapte a tus necesidades.